Sabaneta primero la mejor plataforma para estar informado como candidato a Sabaneta, papá. Como de los generistas, como de la gente de la fuerza del pueblo, que sí, sí, suman. Porque cada vez que una persona llega a un partido, si llega solo, está sumando. Está sumando. Veo como si hubo algunos compañeros y alguna gente por ahí. Háganse por su lado los partidos. No se ha ido nadie, no. El voto suyo y el de todos los que están ahí son un golito que el de Luis Abinader, que es presidente de la República hoy y próximo presidente del dos mil veinticuatro. Solución adelante. Sabaneta primero la mejor plataforma para estar informado.